... Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. A lo largo de los próximos 25 minutos les proponemos que nos acompañen en este viaje para conocer un poco más en profundidad el mundo de la caza en Guadalajara, sus problemas y también sus alegrías. De todo ello nos van a hablar en Plató Jesús Rodríguez de Ática, Guadalajara y Jaime Sanz de la Federación de Caza de Castilla. La Mancha, muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿cómo está el sector Jesús en Guadalajara? Bueno, pues así más o menos en Guadalajara con cifras somos unos 30.000 cazadores, hay unas 30.000 licencias. En Globaus son unos más o menos 600 cotos que generan unos ingresos importantes a la administración porque solamente en licencias, este año se ha unificado la licencia. Ya no ha habido licencia de caza mayor y caza menor, solamente una, son 40 euros por 30.000 licencias, pues son bastantes euros. En concepto de matrícula también aportamos a las arcas provinciales o regionales, en definitiva a la administración también aportamos unos ingresos importantes. Y bueno, pues estamos ahí en una situación un poco de impasse entre la caza mayor y la caza menor, también hay diferencias entre ellas. Y bueno, pues no sé, estamos en una época de más o menos en el alambre que se suele decir. Jaime. Bueno, pues como dice mi compañero Jesús, la caza en Guadalajara pues realmente mueve muchos aficionados, estamos hablando de 30.000 licencias y estimamos que en los últimos años realmente pues ha bajado un porcentaje de esas licencias debido a la crisis económica que estamos sufriendo pues en los acotados, en los clubes deportivos y bueno, pues en lo que se dice el desarrollo de la caza. En relación pues al dinero que mueve la caza en Guadalajara, pues es mucho, además de lo que ha mencionado Jesús, pues luego también estaría pues las armas que llevan los cazadores, los perros que mueven los cazadores, veterinarios y depende de la modalidad de caza, pues otros gastos que realmente, pues oye, es un generador rural y potencial. Pues oye, pues podemos hablar que en una montería pues da mucho dinero al bar del pueblo, podemos hablar que los recechos de Corzo pues son muchos jornales o muchos días de hospedaje en casas rurales de los pueblos de Guadalajara, etc. Entonces yo creo que es un sector, el cinegético en esta provincia muy importante y además estamos enclavados en la comunidad autónoma de España que más potencial económico y potencial cinegético tiene de toda España. Aquí hay muchas visitas, aquí hay muchos jornales de caza y la caza en sí pues representa un porcentaje alto dentro del PIB de esta región. Por lo tanto, pues bueno, pues el tema que estamos hablando yo creo que es importante. Y es más, yo te perdona, muchos ayuntamientos yo creo que viven, aunque parezca grandilocuente, pero viven de la caza o el mayor ingreso que tienen, no ya impuestos municipales ni licencias de obras, por supuesto, ahora mucho menos, sino el mayor ingreso que tienen es por la caza. Entonces pues creo que sería interesante tenerlo en cuenta y tenernos en cuenta pues porque somos un generador de vida, de los pueblos que tanta falta les hace, por cierto, a Guadalajara. ¿Tienen los suficientes apoyos en el sector? Pues yo creo que no. Y siempre, ¿por qué? Pues porque ya desde fuera se nos considera, la sociedad en general nos tiene como excluidos o como nos trata de no sé cuántas maneras y antes hablábamos de Ortega y Gasset. Yo creo que habría que tener en cuenta lo que él dijo por ahí que leí en un libro una vez, que la caza es de las actividades del hombre la menos agresiva con el medio ambiente. Eso lo dijo un señor tan listo como él, porque si ahora nos vamos a la industria o a la agricultura o a la ganadería, yo creo que son mucho más agresivas con la naturaleza que la caza en sí. Hombre, dices de potenciar la caza. Nosotros desde las administraciones, sobre todo la regional que es la que tiene las competencias en el tema cinegético, sí hemos visto que realmente cada vez tenemos más impedimentos que nos favorezca lo que se dice la actividad. Impedimentos, los impedimentos que tenemos, lo primero, un incremento en tiempo de crisis de las tasas de nuestros acotados, un incremento en la licencia de caza. Esto que ha llevado, que ya de por sí los cotos que volvemos a decir, en Guadalajara son sociales. ¿Qué significa un coto social? ¿Qué es un coto social? Un coto social, de carácter social, es decir, Club Deportivo Básico es una unión de los cazadores del pueblo, donde hay una junta directiva y se gestiona el coto. Dentro de los gastos de un coto, normalmente, el primero es la matrícula, que se paga a la región, a la Junta de Castilla-La Mancha. Otro es el impuesto municipal, que va en relación a esa matrícula de Castilla-La Mancha. Y posteriormente, pues tenemos que pagar un seguro de responsabilidad civil por los accidentes de tráfico y luego, pues bueno, los gastos del coto que pueda tener, que cada uno sabrá lo que tiene, pues ayuda a las perdices, comida, etcétera. Entonces, lo que se dice la actividad, pues si tienes caza menor, estos encuentros, estas cacerías, y si tienes caza mayor, pues monterías, batidas, realas, etcétera. Esos son los gastos básicos de un coto, en general. Luego, bueno, pues están los cotos, que tiene un titular único y bueno, lo gestiona pues con sus invitados o con sus socios. Yo creo que esos son un porcentaje muy pequeño. Esta provincia es muy pequeño. La mayoría de los cotos de Guadalajara es eso, pues club deportivos, que es decir, asociaciones o encuentros de amigos, que lo único que se pretende es pasar un día de caza y aportar unos ingresos a tu ayuntamiento y poco más. Entonces, pues, como dices tú, apoyos, pues cada vez, yo creo que los cazadores asumimos realmente muchos gastos que yo creo que no nos corresponden. Y encima, que los estamos asumiendo, se incrementan. ¿Qué ha hecho esto? Pues que cada vez, pues, el cazador que está o le ha pillado la crisis, está en el paro, ha menguado sus ingresos, pues progresivamente lo ha dejado. Y esto estamos viendo que, claro, si lo dejas, por ejemplo, en un coto, son 20 socios y lo dejan 5, los costes o los gastos de ese coto van a ser los mismos. Entonces, los 15 que restan... Tienen que hacerse cargo del resto. Exactamente. Entonces, de esos 15 que quedan, solo porque como ha subido el precio, pues lo dejan otros 3. Y así... Entre impuestos, matrículas y seguros, ¿cuánto puede costarle a un dueño de un coto? Eso depende mucho de las hectáreas y el tipología de caza que practique el coto. Así que es de caza mayor, de caza menor, pero podemos estimar claramente que un acotado normal, pues entre matrículas y demás, pues podríamos estar en torno a los 4.000 a 8.000 euros. Depende de las hectáreas. Mínimo al año. Yo creo que son unos gastos para... Son unos gastos considerables. Son considerables, claro. De 30, 40, claro, depende de los socios. Pero claro, en unas hectáreas, tú imagínate un coto de 1.000 hectáreas que ya tiene por sí 6.000, 7.000 euros de gastos. ¿Qué modalidades de caza hay en Guadalajara? ¿Qué se puede cazar y cuándo? Me imagino que habrá unos tiempos y habrá una regulación al respecto. Bueno, está la época general de veda, o bueno, mejor dicho de caza, que empieza ya por el 8 de octubre hasta el día 8 de febrero, en la que se puede cazar general, bueno, todo. Caza menor, caza mayor, perdiz, conejo, liebre en cuanto a caza menor y mayor, pues jabalí, ciervo en la zona que lo hay. Y luego la que está últimamente muy en auge es el rececho de corzo, que empieza ahora el 1 de abril, y dura hasta el mes de julio, cuatro meses. Y eso es así. Bueno, destacando lo que acaba de decir Jesús, sobre todo en Guadalajara, lo que más realmente está pegando últimamente, o que más fama está cogiendo, son los recechos de corzo, que es del 1 de abril al 31 de julio. Realmente en Guadalajara es una de las provincias más apreciadas dentro de los aficionados a la caza, ya no solo de Castilla-Marcha, sino nacional, inclusive internacional. Hay bastantes portugueses, también italianos o franceses que vienen a esta provincia, porque los trofeos son de máxima calidad. Entre las provincias, sobre todo de Guadalajara y Soria, estos trofeos están siempre en el escalafón de los primeros de España, y lógicamente es ahora mismo lo que es un generador potencial dentro de la provincia. No, no, que hablábamos antes de que lo que más ingresos produce a los ayuntamientos, hay muchos ayuntamientos que viven ahora de la época del corzo, porque hay, bueno, no sé si sabes que va por precintos, ¿no? Cada coto tiene unos precintos de acuerdo a la densidad de corzos que existan en ese acotado. Y hay algunos que tienen seis, ocho, incluso más, más. Pues eso, un corzo puede valer ahora, se puede vender entre 800 y 1.200, 1.400 euros. Ese dinero normalmente ingresa en las cuentas del ayuntamiento, que es el titular del acotado. Y entonces, pues yo creo que es muy importante tener en cuenta y a, no sé, y a defender. Y lo que no es de recibo es, por ejemplo, que hoy por la mañana se personen algunos cazadores o algunos titulares a por precintos en la delegación de Guadalajara y no haya precintos. Y se abre la temporada, se inicia el lunes que viene, o el que es día uno, me parece, o el martes, que es día dos. Una falta de previsión. A fecha de hoy no hay precintos en Guadalajara, de corzo. Bueno, sí se podría decir que es una falta de previsión, en este caso, pues de la Junta de Castilla y Mancha o de la delegación de Guadalajara, porque realmente, claro, el martes empieza la veda del corzo o el rececho del corzo. Entonces, la norma te indica que tienes que ir con tu precinto, si abates o el ejemplar, ponerlo en el cuerno y luego, pues ya puedes... Para saber cuál es el número máximo de piezas que se pueden cazar, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Entonces, con ese precinto, lógicamente, puedes transportar, pues oye, directamente a tu casa, a despiezar, o donde tengas que transportar, ese trofeo. Para que se sepa que es legal. Exactamente. No, legal, no. Es que es la única manera de hacerlo. Si no tienes ese precinto y no nos lo dan y ahora mismo quedan tres días hábiles para entregarlos, pues imagínate que una persona ha pagado mil euros y la mejor época o uno de los mejores días son al principio de la veda para batir los mejores ejemplares. Pues imagínate que no tiene precinto y el uno, el dos o el tres no puede ir a cazar. Entonces, claro, aquel ayuntamiento, sociedad, titular, que haya concedido los corzos o los haya subastado, pues ¿qué va a hacer con ese dinero? ¿Va a tener que devolverlo? Es un problema. ¿Eso se sabe desde el principio el número de precintos que le corresponden a cada uno? Porque están los planes técnicos que son, en la palabra lo dice, un plan que te organiza la caza de tu acotado para cinco años. Entonces, existe una previsión de los corzos que se van a matar cada año y entonces, pues no sé, eso lo estima el técnico correspondiente. Luego lo tiene que aprobar, bueno, en este caso los servicios periféricos que se llaman ahora, en los que cada año te marcan los corzos que se pueden matar y tú ya sabes que a principio de temporada si ese plan ha sido aprobado, pues si tienes tres, el tercer año tres, el cuarto cuatro y el quinto otros cuatro, pues ya sabes que a principio de temporada cuentas con tres, cuatro precintos. En fin, que sí que está estipulado y sí que se sabe desde cinco años, cada plan técnico, desde cinco años atrás. El número de personas que estén interesadas en participar en este momento, en cazar el número de corzos acreditados con ese número de precintos, si hay tres, entendiendo, desde la falta de cultura, desde el desconocimiento en este sector, si hay tres posibilidades para poder cazarlos y hay un montón de cazadores interesados, ¿cómo se divide, cómo se reparte? Eso yo creo que ya lo gestiona cada coto, cada coto gestiona como mejor, yo te puedo hablar de mi experiencia allí en el coto de mi pueblo, pues hay tres precintos y hay seis interesados en este caso y este año, pues se van rotando, se van rotando el precinto por día, se han sorteado los días y ya está, y se lo van rotando, pero eso cada uno es... Cada uno tiene sus propias normas. Yo creo que lo básico en este caso en el corzo es el titular, si es un ayuntamiento lo que le interesará es subastarlo, si es un titular único pues será para él y para el que quiera y si es un club deportivo básico, una unión de cazadores, pues la decisión entre ellos. Ya que está tan de moda, entre comillas o sin comillas, lo del tema del corzo, ¿lo publicitamos lo suficiente para que vengan cazadores de otros sitios? ¿Hablabas de portugueses, por ejemplo, que sí que están interesados? Yo creo que sí, sí se está potenciando porque realmente hay imágenes... Porque es otra forma de turismo. Sí, sí, sí. Tú puedes ir ahora mismo a la zona más, por así decirlo, con mejores trofeos, si tú partes la provincia, la Nacional 2, la parte norte, Atienza, Sigüenza, es la que atesora los mejores trofeos. La parte que quedaría Molina, la Alcaria y demás, tiene muy buenos trofeos pero tiene menor densidad de esta especie. Entonces, realmente, además de que hay cantidad, hay muy buenos trofeos por el tipo de alimentación, etc. Por el hábitat, la geografía de nuestra provincia y demás. Entonces, eso lo que hace es potenciar realmente, pues oye, si tú ves la lista nacional de los mejores trofeos de Corzo abatidos a lo largo de estos años, pues es, vamos, dentro de los 50 primeros, no es raro decir que 20 sean de esta provincia. Entonces, claro, esa gente que demanda, sobre todo son personas, pues oye, con un alto poder adquisitivo, pues demanda buenos trofeos. Entonces, ¿dónde vienen? Pues donde los hay. Eso potencia, pues sobre todo, claro, para un rececho de Corzo, no es llegar y decir, aquí lo mato. Un rececho de Corzo, pues es seguirle, ver dónde va, y a lo mejor te puede costar hasta días poder abatirlo. Pues una persona que viene a abatir un Corzo con un buen trofeo, pues esos días suele pernoctar en la provincia, con lo que genera, pues cenas, comidas, hostelería y hospedaje. Últimamente, el mundo de la caza, el mundo cinegético, ha vuelto a estar de actualidad, por los cambios que introduce la nueva ley de tráfico. ¿Cómo la valoráis? Hombre, pues así, de entrada, favorable, o sea, y positivamente, o muy positiva. Solo que falta, en la anterior reglamentación que hubo, también sí que, es que no la tengo aquí, pero también ponía cosas parecidas. Y luego la realidad es que todos los accidentes, todos los accidentes, o la inmensa mayoría de los accidentes, siempre que hubiese bicho muerto y el atestado de la Guardia Civil, lo hemos pagado los titulares de los cotos. Entonces, quiero decir que, bueno, que ahora, así de entrada, muy positiva, pero hay que esperar a ver qué pasa. Porque, desgraciadamente, muchas veces no es lo que diga la ley, o muchas o todas, es lo que dice el juez. Y si el juez tiene un día inspirado y, no sé, y busca, se basa en algo de la ley que desconoces o que le interpreta, o que, en fin, que estamos ahí, de momento muy positiva, pero yo soy de los que opino que hay que esperar. Jaime. Yo creo que es el final de una injusticia histórica. Y me explico. Vamos a ver, hasta ahora, cualquier accidente que había con un animal cinegético, sea ese ciervo, corzo, de caza mayor, el responsable era el titular, inclusive, aunque ese animal no estuviera dentro del plan cinegético. Es decir, yo en mi coto no puedo cazar ciervo porque no tengo el plan cinegético, ni lo cazo, pero si hay una carretera que pasa por mi coto y atropella un ciervo, me toca a mí pagar. Bueno, esa era una injusticia, pues, realmente, vamos, grande. Entonces, ahora mismo la ley nueva de tráfico nos equipará a Europa. Realmente en Europa, ahora mismo la legislación es igual que la nueva ley de tráfico que se va a aprobar. Para que veas el problema que existía hasta ahora, se estima que hay entre 15.000 y 20.000 accidentes al año con especies cinegéticas. Inclusive, pues, ahí, creo que estaba estimado, son 300 heridos graves y el año pasado hubo hasta cuatro fallecidos por accidentes de tráfico con especies cinegéticas. Entonces, ¿qué cambia ahora? Básicamente, pues, que el responsable ya no es el coto ni el titular cinegético, sino es el conductor del vehículo. Cuando tenga la culpa. No, no, el conductor del vehículo, exceptuando en dos supuestos, que son un poco también un poco ambiguos, como ha dicho Jesús. Cuando se produzca el accidente en una acción colectiva de caza, será responsable el titular. Claro, ¿qué es una acción colectiva de caza? Pues, como decimos nosotros, no lo sabemos bien. Pero, en teoría, debería ser una montería o algo parecido, batida, un ojeo, etc. Entonces, en ese momento, si se produce el accidente, el responsable es el titular. O en las 12 horas siguientes. O las 10 horas. Cosa lógica, por otra parte. O las 10 horas, creo que es. Pues 12 horas siguientes. También hay otros responsables. Si en la vía donde se produce el accidente hay un vallado o debe haber señales, el responsable será el titular de la vía. En este caso, será por la diputación, la junta. A quien le correspondiera señalizarlo bien. Exactamente. Y si no, será el conductor. Para lo cual, las compañías ya están ofreciendo, bueno, a los conductores, nos están ofreciendo, pues ya incluir dentro de la póliza del seguro, pues una clausulita que diga por accidentes con animales o por atropellos animales de caza. Claro, esta medida, desde el colectivo cazador, pues creemos que es buena y realmente dentro de los gastos que te he dicho antes de un acotado, que uno de los más importantes es el seguro, que nos defendía ante estos accidentes, pues claro, bajará bastante. Esto va a suponer que a muchos conductores no os miren con buenos ojos. Ya, sí. ¿Lo sabéis? Ya. No, no, no. Pero, ¿por qué? Es que lo que hablaba Jaime es totalmente cierto. Es una injusticia. ¿Por qué tengo yo que ser responsable de que un animal se cruce en la carretera y tenga un accidente o conductor? ¿Por qué? Yo ponía en ejemplo, me parece que la otra vez que estuvimos debatiendo, yo ponía el ejemplo a ti, que es muy... Bueno, ahora vas por la carretera y un enjambre de abejas se mete en tu coche y no sé, ¿tienes un accidente? ¿Quién es responsable? El que le guste la miel, por ejemplo, ¿no? O el... ¿Quién? Bueno, yo ante esto, realmente te voy a dar un poco la vuelta. Ahora mismo hay un accidente y nosotros somos el responsable, aunque la ley actual, que es bastante ambigua, que el juez es el que dicta más o menos lo que... Es el que tiene que determinar. Exactamente. Pero una de las normas que te dice la ley actual es que si el accidente se produce cuando incumples las normas de tráfico, responsable es el conductor. Eso está claro. Y muchos accidentes que hay ahora mismo, sabemos perfectamente, bueno, yo he visto accidentes de estar arrastrado en una vía limitada a 70-80 km por hora, el corzo a 30 metros, ese coche no iba a 70-80. Y directamente la Guardia Civil en su otro estado pues tampoco ha hecho mucha especificación y le hemos pagado el coto. Entonces, claro, yo te podría decir cómo miraría yo a ese conductor cuando me ha tocado pagar hasta en ocasiones 1.500 euros de franquicia por ese accidente. El problema es un poco que la ley no termina de dejarlo claro. Yo creo que ahora, yo creo, entendemos o queremos entender que está muy claro, está muy meridianamente claro, pero eso... Pero hay lagunas. Claro, solo falta que el día que se produzca un accidente ahora y a ver lo que se dictamina. Es que no sabemos. Estamos contentos, pero siempre queda ahí el temor. Espera, desgraciadamente pronto empezaremos a ver algún tipo de accidente en la provincia de Guadalajara. Más problemas que tenga el sector aquí en Guadalajara. Lo que sí estamos detectando también nosotros es la problemática a la hora de controlar las alimañas dentro de nuestros acotados. Hay una nueva normativa que realmente, pues bueno, sí vemos que ha avanzado. Nosotros no queremos poner lazos y que cajan lazos o otros métodos no selectivos de caza en donde puedan ser capturados especies protegidas. O sea, una jineta, garduña y otras especies. Entonces, realmente desde la Junta, desde la delegación de caza, pues han dado una nueva normativa para el control cinegético de alimañas. ¿Cuál es el problema? Me parece que son métodos muy selectivos y pueden ser apropiados. Pero claro, de la manera que se deben de instalar en el campo, de la manera que se deben de controlar, cotos, como vuelvo a decir, sociales, en donde no tenemos ni trabajador, no nos dedicamos, no es un coto comercial, es imposible. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo pongo unos lazos para el zorro. La normativa te indica que al día siguiente y todos los días antes de las 10 de la mañana, yo tengo que revisarlos. Claro, un coto de Ciudad Real que se dedica a la caza, que tiene muchas hectáreas y tiene trabajadores, lo puede hacer. Un coto como el mío, que tiene 40 socios, como dices tú, con cubrir los gastos del coto, es suficiente. ¿Cómo puedo controlar? Porque realmente hay superpoblación ahora mismo de alimañas y realmente, pues oye, es que es normal ver en vertederos de pueblo o en la basura, pues zorras y otro tipo de esos animales que deberíamos controlar. Y de esta manera es muy difícil y muy complicado. ¿Jesús? Sí, es más o menos eso. Si es que no podemos compararnos con cotos de Ciudad Real o Toledo en la mayoría de las cosas, pues por qué no. Simplemente por superficie y por número de cazadores y por número de dinero que genera, pues no podemos compararnos. Entonces, si es verdad que no pueden hacer una distinción exclusiva para nosotros, creo yo que no se podría hacer a nivel de junta, pero sí que, y por poner un caso concreto, desde aquí, desde los servicios, desde aquí de Guadalajara, la delegación, bueno, llamémoslo delegación, pues por ejemplo, el último caso es que habrá control de depredadores, en este caso de zorros, pues se personan los agentes medioambientales en el pueblo, en el coto, y te exigen que vayas a decirles dónde están las zorras. O sea, yo es algo que es que no sé, pero simplemente se sabe que hay superpoblación de estos depredadores en Guadalajara. O sea, que lo que pedimos es que se nos ayude, o por lo menos que no se nos pongan demasiadas trabas, porque no vamos a ir a ver dónde están los zorros metidos con los agentes medioambientales para decir, sí, certificamos que hay zorros, pueden ustedes matarlos, pero si yo siempre lo he dicho, los principales interesados en que haya caza somos los cazadores. Cualquier titular de cualquier coto de Guadalajara, el más interesado en que haya caza es él. O sea, ¿qué voy a hacer yo en mi pueblo si no hay perdices, o si no hay conejos, o si no hay corzos? Yo creo que es que no nos quieren, no lo entienden, o no nos quieren entender. O las normas son demasiado estrictas. Estrictas, e incluso yo creo que buscan lo más recóndito. No demasiado genéricas. Eso es, buscan lo más recóndito, que sí que es verdad, que se ajustará a ley, y si ahora es la ley de caza, seguro que hay algún apartado donde lo pone, o donde lo insinúa, o donde... Pero hombre, es lo que te digo, si yo soy más interesado que nadie en que haya caza en mi coto, y yo ya regulo los días de caza suficientes para que, si no hay perdices, queden para los años próximos, si hay jabalís, no tirar a la hembra con cría, en fin, yo creo que es que no se nos entiende bien, o no se nos valora, o no, no sé, no sé exactamente qué es lo que pasa. Como hemos dicho antes, yo creo que es un sector que realmente genera riqueza, genera riqueza en un mundo rural que cada vez va a menos. Genera más riqueza de la que se cree. Sí, bastante más de la que se cree. Entonces, creo que se debería cuidar. Y a veces la riqueza de los pueblos de Guadalajara, yo creo, hombre, está bien el dinero, pero que no solo es el dinero, es la vida de los pueblos. En la mayoría de los pueblos de Guadalajara hay vida el día que hay caza, y parece una tontada, pero yo creo que no lo es. Te puedes ver en un pueblecito de allá, bueno, de no tan lejos, donde no viven 30 o 40 personas, y el día que hay montería, o el día que hay batida, o caza menor, pues puede haber 50 o 60 cazadores en el bar que han generado 4 personas por familia, en fin, yo creo que es más, también a tener en cuenta el factor, no solo el económico, sino el factor de la vida de los pueblos, muchas veces depende de la gente de la caza. ¿Y esa gente de la caza tiene relevo generacional? ¿Hay afición entre los jóvenes? Pues mira, yo creo que duele mucho. ¿O es una asignatura pendiente? Sí, yo creo que es una asignatura pendiente, y yo creo que no tanto como debiera. Jaime. Sí, bueno, creo que hace unos años, 10 años o así, el número de licencias en España, de todo tipo de tipología de caza, era un millón y medio, ahora creo que estamos en torno al millón, entonces lógicamente el descenso, es importante. La regeneración de cazadores, pues es un tema complicado, complicado porque es un sector o una modalidad, pues que realmente no casa con la juventud actual, y realmente creo que iremos a menos. Bueno, pero está ahí, no hay que tirar la toalla. Está claro, está claro. No hay que tirar la toalla, hay que hablar de todas las fiestas que se pueden hacer, incluso después cuando termináis las monterías y las reuniones. Demasiadas fiestas. Nunca hay demasiadas. Gracias a los dos, nos quedamos sin tiempo, Jesús Rodríguez y Jaime Sanz, por acompañarnos esta tarde, y por ayudarnos a acercarnos un poco más al mundo de la caza tan importante para una provincia como la provincia de Guadalajara. Gracias. Muchas gracias. Gracias también a ustedes una semana más, en siete días más protagonistas. Buenas noches. Gracias.